Los planes de gestión asociados, ¿ya? Nuestra misión como tal, lo dice ahí, es desarrollar en todos nuestros estudiantes habilidades del siglo XXI, competencias socioemocionales académicas y de conciencia ecológica que les permitan integrarse a una sociedad en constante cambio, ¿ya? Basado en algunos valores fundamentales como son los que están ahí presentados. Nuestro sello identitario es conciencia ecológica, también ahí está definido, pero una conciencia ecológica que permea no solamente el área, digamos, del medio ambiente, sino que también dice relación con el autocuidado y el cuidado del otro, ¿ya? Basado en estas competencias socioemocionales que son las que nosotros relevamos, las competencias socioemocionales como la autonomía, la autoestima, la autogestión, la creatividad, la asertividad, la comunicación y la empatía. También muy en relación con el plan de reactivación educativa que también para poder generar estos instrumentos de gestión, para poder reflexionar y analizarlo e irlos actualizando, teníamos que también estar revisando justamente todo lo que la política pública también nos está demandando, y que no es una demanda que viene mandatada porque sí, sino que obedece a una circunstancia y situaciones que nos ha tocado vivir en nuestras escuelas, en el día a día. Esta es parte también de nuestro PI, donde también se habla del contexto que tiene que ver con la gestión pedagógica, ¿ya? Un currículo contextualizado, articulado de manera interdisciplinaria. Nosotros estamos trabajando con un modelo pedagógico interdisciplinario desde varios años, ¿ya? Partimos a propósito justamente de la contingencia sanitaria, que ya empezamos a revisar el currículum y vimos que ese tremendo currículum que teníamos, teníamos que irlo adaptando a la nueva realidad escolar, a la situación sanitaria que estábamos viviendo, a las características de nuestros estudiantes, y de esa manera tuvimos que decidimos de manera reflexiva, colaborativa, cambiar, digamos, nuestro modelo pedagógico. Y pasamos, obviamente, respetando las políticas ministeriales también, con el currículum priorizado, pero de una manera interdisciplinaria, ¿ya? Y también, en sintonía con nuestro proyecto, seguir manteniendo las habilidades del siglo XXI, las competencias socioemocionales, ciudadanas y ecológicas regenerativas. Y incluimos, además, la perspectiva de género, también parte de la política actual, basada en... La estrategia metodológica es el aprendizaje basado en proyectos, pero nosotros le llamamos proyectos interdisciplinarios, porque todavía estamos desarrollando este modelo pedagógico. Articulación por área y implementando también, como decía nuestra colega Corina, planes de acompañamiento personalizado. Dada las características de nuestros estudiantes, de la diversidad que las escuelas públicas tenemos, es prioritario y necesario siempre trabajar con equipos de aula de manera colaborativa, en procesos de acompañamiento estudiantes. Y no solamente pensando en las necesidades educativas especiales, sino que también en las necesidades psicosociales, que también son muchas en nuestra escuela, por su índice de vulnerabilidad. ¿Cómo lo articulamos con el plan de mejoramiento educativo? Con un objetivo estratégico, que dice relación con... En el área de... Yo voy a mostrar dos, los objetivos estratégicos de nuestra PME de gestión pedagógica y de convivencia escolar, porque creo que son los más atingentes ahora, para tampoco extendernos tanto. Ahí está nuestro objetivo de gestión pedagógica, los espacios de trabajo colaborativo, acompañamiento, reflexión y monitoreo de las prácticas pedagógicas y nuestras acciones de nuestro PME. Trabajo colaborativo, acompañamiento al aula, innovación en evaluación que tiene que ver con la evaluación sin calificación, porque a propósito del decreto 67 nos parecía mucho más pertinente, acorde a nuestro modelo pedagógico y también a la postura socioemocional que debemos seguir reforzando, en la innovación en evaluación y la evaluación sin calificación, sino que dándole también un enfoque que abarcara mucho más la integridad del ser y no lo cognitivista o lo curricular específicamente. Y el aprendizaje integral que también tiene una connotación socioemocional, porque es que los niños sean capaces y las niñas sean capaces de mostrar en diferentes talleres, en diferentes expresiones, lo que van aprendiendo para también reforzar su autoestima, su sensación de logro, etcétera. En convivencia escolar nosotros tenemos como gran objetivo estratégico afianzar el desarrollo de competencias socioemocionales mediante implementación de programas, que fomenten ambientes propicios para el aprendizaje e interacciones sociales positivas, con formación en los valores y principios institucionales. Ahí volvemos a tomarnos de la política de reactivación educativa, el plan de reactivación educativa, donde también se habla sobre los procesos no solamente pedagógicos, sino que los ambientes de enseñanza que son tan fundamentales. Y acá tenemos nuestra estrategia que es sistematizar y coordinar actividades conducentes al desarrollo de habilidades socioemocionales e interacciones sociales positivas. Y tenemos cuatro grandes acciones dentro de nuestro PME, que son habilidades socioemocionales, recreativos, celebraciones y reconocimientos y redes territoriales. Habilidades socioemocionales las volvemos a incorporar en lo que es aprendizaje integral, y ahí hacemos la articulación con el currículum. Los recreativos es a lo mejor la propuesta más innovadora. La celebración y reconocimiento, nosotros no hacemos reconocimiento por nota, por desempeño académico, sino que por valores, virtudes, que cada estudiante ha logrado desarrollar o evidenciar de mejor manera durante el año. Por lo tanto, todos los chicos y chicas y chiques tienen algún reconocimiento, porque todos nos destacamos en alguna cosa en el área socioemocional. Y redes territoriales es justamente también vincular la escuela con diferentes programas de nuestro entorno para poder seguir fomentando una convivencia sana en nuestra escuela. Ahí está también, esta gran acción ya está declarada en nuestro PME, lo que le acababa de mostrar, las subdimensiones que involucra, cuando es del año pasado, cómo la incorporamos dentro de nuestro plan de mejora, para poder acceder también al área de recursos que es tan importante y necesario. los programas que están asociados, los planes que están asociados, porque todos estos planes tributan a la convivencia escolar, al objetivo estratégico, ¿ya? y el plan de gestión escolar, que es el que más es más acotado, más específico. Donde ahí hay algunas acciones que son las que tenemos que nosotros seguir trabajando a través de estas acciones que declaramos en nuestro PME. En especial, en lo que respecta a innovación, bueno, también acá están los elementos, los sustentos teóricos en los que nos hemos estado basando, que fue esta estrategia escuela total en contexto de COVID, donde nosotros trabajamos no solamente en el aula, en la hora de formación valórica, que es la que reemplaza la hora de religión, la promoción, sino que también con lo que les explicaba, los planes de acompañamiento focalizados. Tratando de que este nivel sea el menos, digamos, que vayamos reduciendo este nivel individual, porque si nosotros trabajamos de manera preventiva y atendemos las situaciones en los tiempos y momentos adecuados, de manera eficiente, vamos a poder ir ampliando la base, que es lo más importante. Ese modelo, y también estamos trabajando con el modelo de Carabajal y Fierro, que también dice relación con lo que aparece en el modelo anterior, pero ya asociado a la aplicación de los reglamentos, también utilizando nuestro reglamento y manual de convivencia de una manera que también sea congruente con el desarrollo de habilidades socioemocionales desde la perspectiva de la afectividad y no de lo punitivo, sino con una mirada de medidas reparatorias, formativas, que es lo que ha ido cambiando, afortunadamente, porque a pesar de toda la situación que vivimos con el estallido social, los niveles de violencia que se dispararon y todo, mientras los niños se sientan felices, se sientan queridos, se sientan protegidos, vamos a poder lograr ambientes propicios y que los niños y niñas y niñas puedan desarrollar estas habilidades socioemocionales que son parte del ser, son el ser mismo. Acá está uno de nuestras innovaciones, que es generar instancias, esta es la acción de participación activa mediante lenguajes creativos y de cultura artística a través del trabajo colaborativo, proporcionando ambientes de sana convivencia que contribuyen a mejorar los aprendizajes y el bienestar emocional y social de todos los estudiantes en espacios al aire libre, recreos u otras instancias distintas al aula común. Está incluso ahí en los indicadores. Porque, ¿por qué esta innovación? Porque el ser humano aprende en todo momento y en todo lugar. Y nosotros esto lo venimos implementando y mejorando desde el año 2019. El 2020 tuvimos situaciones complejas, el 2021 también. No obstante ello, apenas pudimos, lo reincorporamos porque era muy necesario que los niños pudieran expresar libremente el niño en movimiento en sí, esa expresión en todos los niveles. En nuestra escuela también tiene un sello ecológico, como les mostraba. Ellos también tienen huertas donde se les enseña la importancia de la semilla, de la germinación, el cuidado. y también la actividad física y expresiones urbanas que no son de acceso tradicional. La clase de educación física enseña deportes tradicionales, les ayuda en esa área. Pero ahí estos espacios también son una manera de fomentar la actividad física, de fomentar el uso del tiempo libre de manera adecuada. Pero también, que es lo más importante, que hay un soporte basado en la neurociencia. Cuando aquí tenemos, no solamente tenemos slackline, tenemos exploración psicomotriz para los más pequeños, un espacio de telas, expresión artística, skate, parkour, rap, hip hop. Entonces, abarca todas las expresiones del lenguaje, del lenguaje creativo. El arte plástica, el movimiento. Y eso ha permitido que los niños vayan ocupando estos espacios. De hecho, todavía este año no hemos podido implementarlo, ya nos están reclamando cuándo van a venir los recreativos, cuándo van a partir. Porque es un programa que viene desde FIMELEC, del modelo evalútil, y que es un programa que nos presta el servicio a la escuela. Y esta acción está asociada a la dimensión de convivencia. No obstante ello, sentimos que para poder seguir innovando, tenemos que también generar esta misma acción en la dimensión de gestión pedagógica, para que realmente haya una articulación, para que realmente se entienda que lo socioemocional no está desvinculado ni complementa. lo socioemocional es el ser. O sea, aprendemos porque somos, aprendemos porque estamos contentos, aprendemos porque nos permite, nos da la libertad de expresarnos. Y esas cosas son lo que también dice el contrato social de la UNESCO, ya, de que tenemos que repensar cómo impartimos, cómo el nuevo cambio paradigma donde el adultocentrismo tiene que terminar y los niños y niñas y niñas tienen que ser, y los adolescentes tienen que ser los protagonistas de sus aprendizajes. Y hay que darles ambientes propicios para ello. Y para eso también necesitamos que en gestión pedagógica tengamos una acción que permita que el docente no sienta porque también hay resistencias a veces, no de todos, porque hemos trabajado muy colaborativamente, todo esto ha sido una construcción colectiva, no ha sido impuesto, sino que se ha trabajado en talleres de reflexión y es algo un proceso de largo aliento que hemos ido año a año revisando, trabajando, nuestro PME, nuestro PI, todos nuestros instrumentos de gestión son construcciones colectivas. Entonces, esta acción también está relacionada con la co-docencia, con que alguien del programa comparta los aprendizajes y lo trabaje con los docentes que trabajan en la asignatura de formación valórica. Partimos por ahí, que es, nosotros le dimos, no tenemos clases de religión, tenemos como nuestra escuela es laica, entonces, formación valórica va a trabajar también de esta manera con este programa. Esperamos que así lo podamos hacer a través de también lenguajes creativos, porque tenemos que mirar a los estudiantes y no mirar el aprendizaje de, siempre se tiende, somos los especialistas, pero es muy importante que el estudiante se sienta involucrado emocionalmente y se siente identificado. Entonces, por eso que tenemos como propuesta de acción identificar y desarrollar capacidades para la co-docencia con foco en la dimensión socioemocional del cuidado mutuo, la formación valórica ciudadana con lenguaje creativo. Y ahí estamos tratando de responder a esas preguntas que están ahí puestas ahí. Vamos a cerrar y esa sería, no sé si fue muy rápido, muchas gracias, no sé si alguna consulta. Muchas gracias, directora, interesante propuesta desde la gestión también y desde cómo se mira este mejoramiento mucho más focalizado y mucho más preventivo. ¿Tenemos alguna intervención? ¿Claudia? Lo estaba anotando, lo estaba escribiendo en el chat para no pasar a llevar a nadie. Él lo dejó de escribir entonces. A mí me gustaría saber un poco cómo ha sido porque hay todo un cambio cultural que es muy orientado hacia la cultura juvenil y eso me llama mucho la atención porque el profesorado tiende a ser más adultocentrista entonces me pregunto yo cómo en algún momento hubo un tránsito, esto se fue como abordando paulatinamente, un poco en el fondo cómo se fue instalando una cultura de apropiación de lo juvenil de a poco sobre todo desde el profesorado asistente de la educación la familia vivimos en un país muy adultocentrista entonces me parece muy interesante ha sido un proceso no sin dificultades como todo en educación pero nosotros el programa partió el 2018 si Sergio ahí me puede ayudar con el programa por ejemplo Leval Útiles se presentó en el año 2018 se hizo capacitaciones a los a los docentes de la corporación y ahí es donde nosotros empezamos a empaparnos de esta de esta mirada de la educación desde la mirada de la neurociencia como los niveles de cortisol bajan como en un patio no hay no hay las diferencias individuales desaparecen porque un niño ayuda al otro a manejar como el por ejemplo el subirse a un skate significa autorregularse y cuando uno se autorregula corporalmente también se autorregula cognitivamente mentalmente emocionalmente porque somos no somos no estamos divididos somos un solo ser entonces pero frente a esta resistencia nosotros hicimos el primer año antes de la pandemia también hicimos formación valórica le llamábamos formación ecociudadana después se nos vino el detallido social la pandemia el paro profesor y tuvimos que hacer un año y seguimos instalando estas prácticas pero de manera en línea y como les digo apenas pudimos lo integramos de nuevo en las clases en el horario regular y con intervenciones en consejos de profesores capacitaciones a los a los docentes conversaciones procesos de reflexión así fuimos entonces como les digo está dentro de la ya está tan incorporado que los niños ya lo extrañan ya hasta los profesores lo piden porque ellos ya saben que va a haber un espacio donde los niños escuchan música y también el efecto neurona espejo si estoy cantando que no hay que discutir que tenemos que conversar y no pelear en un rap también estoy programando neurolingüísticamente cambiando a lo mejor la mirada de de toda esta música que también moderna que incita al odio a la misoginia en fin entonces revirtiendo también esas cosas de esa manera y eso no sé perdón Sergio Dale cortito para complementar esta fue una experimentación que surgió en el año 2015 en el año 2015 y nos encontramos con Carlos Hidalgo de la ONG Valútil él desarrollaba un programa él es profesor de educación física de formación valórica mediante uso del tiempo libre y obviamente con con una mezcla entre su conocimiento su formación de profesor de educación física y el conocimiento de los lenguajes juveniles bueno él se hizo famoso porque se colgó en el muro de la moneda para poder ir a un para conseguir recursos para ir a Francia entonces nosotros le dijimos mira nos gusta esa idea tuya pero conoce el modelo de habilidades de Chaus no dijo mira conócelo aquí está el material nos gustaría mezclar las dos cosas desarrollo habilidades de convivencia de formación para el conflicto no para prevenir para formar capacidades para gestionar el conflicto con formación valórica y surgió un taller para estudiantes de enseñanza media nuestro foco era los estudiantes pero para ir los estudiantes tenían que ir acompañados de alguien entonces llegaron unos pocos profesores después de 2016 dijimos ya lo hicimos con media hagamos la hora con básica y en el 2015 fue un taller un solo taller en el 2015 hicimos cuatro talleres en distintas comunas y ahí invitamos a que fueran profesores que quisieran verlo no eran el sujeto pero eran observadores y fueron unos poquitos después del 2017 el programa le gustó a la región y lo hizo regionalmente hubo talleres en San Felipe San Antonio Quillota Petor que iba al paraíso y el 2018 el sostenedor de Quilpue le interesó y con fondos del FAEP le ofreció a las escuelas que quisieran hacer recreo recreativo o sea es un espacio curricular del recreo para desarrollar habilidad y competencia mediante esta metodología y talleres con profesores y entonces fueron colegios que quisieron voluntariamente hacerlo los primeros talleres era como porque después hay entrevistas tan grabadas decían ¿qué le parece a usted? no, yo cuando vine dije esto va a ser más de lo mismo no tengo que hacerlo porque me llamó el sostenedor y así como la escuela fue libre pero los profesores no sentían que ellos lo habían tomado y además hacer hip hop y estas cosas como ya no pero después se fueron soltando involucrando y el año 2019 terminamos con un seminario de esta metodología y neurociencia que era un seminario provincial donde ahí hubo profesores ya habían rapeado profesores y otras cosas más y que ya estaban involucrados obviamente no todos se involucran pero varios se fueron hasta yo rápido por ahí en algún lado entonces sí el proceso es complejo pero partimos primero con un foco en los estudiantes obviamente ellos eran como más sensibles y los profesores fueron como observadores primero y poco a poco los que quisieron se fueron involucrando pero aquí hay un factor clave también de la posibilidad que puso el sostenedor y que le hizo voluntaria se le colocó recursos para que los colegios que quisieran hicieran talleres con docentes y la acción en recreos y el Euterio Ramírez fue uno de esos colegios y de ahí bueno ellos lo tomaron y siguieron su propio proceso con el PMS tal cual perfecto muchas gracias muchas gracias don Sergio muchas gracias directora Rosa muy clara y muy interesante y que bueno que la comunidad ya lo está extrañando ya abril ya del 23 ya lo está extrañando es un excelente indicador y nosotros también como anécdota lo hicimos hicimos recreativo antes de la reunión de apoderados hicimos participar a los apoderados también para también darle una suerte de mayor vinculación a toda la comunidad entonces hemos tratado siempre de de hacer que si el juego es la base el divertirse el sentirse bien es la base para todo para todo lo que pasa dentro del ser humano y para eso estamos nosotros somos servidores públicos y esa es nuestra función de hacer mejores seres humanos así que muchas gracias por la invitación gracias